¿Y cómo se mueve? ¡Barcelá! ¿Y cómo se mueve? ¡Haldi Kunku Karate! ¡Hadde Kunku Karate! ¡Muy bien! Pankam ¿Cómo? No me hacía el padre, ¿no? ¿Por qué le traje? ¿Nos habíamos contado? ¿Qué? ¿Qué? No me doy a ti, Mrs. Chitnis. ¿Qué? Hey, Dios. ¿No hay una bomba que no hay que destruir, Bavita? No hay una bomba que no hay que destruir. Si tienes que hacer una bomba, tienes que hacer algo más. ¿Qué? ¿Ishiga? No hay una bomba que no hay que destruir. ¿Qué? 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 ¿Por qué lo hiciste este caso? ¿Por qué están están viendo este tipo? ¿Por qué están por eso? ¿Por qué han estado haciendo este tipo de competición? ¿Eso es lo mismo? ¿Por qué Mrs. Chitnes? Sim, ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal!